Hoy quiero que tengamos un conversatorio completo sobre infección de vías urinarias en mujeres y sobre todo que tengamos un conocimiento y que aprendamos juntos cuáles son los factores de riesgo que predisponen en este caso a las mujeres a presentar episodios de infecciones de vías urinarias a repetición. Este es un motivo de consulta muy frecuente en la práctica clínica. La típica situación de que la paciente vuelve repetidamente a la consulta porque los síntomas de ardor al orinar cada vez vuelve y aparecen y esto en definitiva no se quita. Esto al final se traduce en mala calidad de vida para las mujeres y por supuesto que va a tener repercusiones para la salud del sistema urinario, para la salud de los riñones. Te invito a que me acompañes en la totalidad de la revisión de este video y a que me continúes ayudando a comunicar la medicina a más personas. Las infecciones de vías urinarias incluyen a la cistitis que es básicamente la infección de la vejiga urinaria. Esta es considerada una infección de vías urinarias bajas. Por otro lado tenemos otra entidad que es la pielonefritis que es cuando la infección ya compromete a nuestro riñón y esta es considerada una infección de vías urinarias altas. Las infecciones de vías urinarias son más frecuentes en las mujeres que en los hombres y esto es básicamente por la proximidad anatómica que hay entre la zona de atrás y la ureta de ustedes las mujeres. Entonces las bacterias que están implicadas en este tipo de infección provienen de la flora fecal, colonizan la zona íntima de la mujer, empiezan a ascender por la uretra, llegan a la vejiga urinaria, producen una cistitis e incluso pudiesen continuar ascendiendo hasta los riñones provocando una pielonefritis. El microorganismo patógeno que mayormente está implicado en esta infección es una bacteria que conocemos en medicina como E. coli. Esta está implicada en un promedio entre el 75 incluso hasta el 95% de todos los casos. Ahora bien, ¿qué síntomas producen normalmente las infecciones de vías urinarias? Un síntoma muy frecuente es la sensación de ardor al orinar a la cual le conocemos en medicina con el nombre de disuria. El tenesmo vesical también es una queja muy frecuente y consiste en que la mujer va al baño, orina y es como si no hubiese orinado. Continúa con la misma sensación de querer orinar. Otro tercer síntoma es la polacuria, es decir, la persona va muchas veces al baño pero orina poquito. Cuarto es un dolor abdominal a nivel pélvico. Otros síntomas que se pueden presentar son por ejemplo la fiebre, que recuerda que es temperatura corporal mayor o igual a 38 grados y debe ser cuantificada con un termómetro. Por otro lado, la queja de que las pacientes experimentan una especie de sensación de malestar general. Incluso cuando ustedes nos cuentan esto en la consulta, nosotros los médicos ya empezamos a hacernos una idea si los síntomas que tienen sugieren que es una infección confinada solo a la vejiga urinaria, es decir, empezamos a sospechar si tiene cistitis aguda o por el contrario si esta infección continuó ascendiendo y ya hay un compromiso a nivel de los riñones a lo que le conocemos, como dije anteriormente, como pielonefritis. Ahora bien, infecciones de vías urinarias recurrentes se define cuando la mujer tiene dos o más episodios de infección de vías urinarias en un lapso de tiempo de seis meses o mayor o igual a tres episodios de infección de vías urinarias en un año. Y esta tiene unos factores de riesgo claramente identificados que pueden ser factores de riesgo conductuales de los cuales vamos a hablar a continuación. Pueden ser factores de riesgo anatómicos. Existen variantes en la anatomía de la mujer específicamente en su sistema urinario que la hacen más susceptible a desarrollar esos episodios de infecciones de vías urinarias a repetición. También hay factores de riesgo biológicos y genéticos. Recuerden que como cualquier otra enfermedad cuando hay genética que te hace más susceptible o vulnerable efectivamente vas a tener este tipo de episodios. Aguantarse las ganas de orinar sin duda alguna es una mala práctica muy frecuente entre nosotros. Algunos porque simplemente les toca por sus actividades laborales les obligan literalmente a aguantarse las ganas de orinar. Ojo, esto no debe normalizarse bajo ningún concepto así que muéstrenle este video a sus jefes si es que les obliga a hacerlo y otros simplemente porque adoptan esta mala práctica. Cuando te aguantan las ganas de orinar pues van a quedar estos remanentes de orina y esto va a ser literalmente un caldo de cultivo un ambiente propicio para que ocurran infecciones de vías urinarias a repetición y lo mismo te va a pasar si decides no vaciar completamente tu vejiga urinaria cuando vayas al baño. Siempre para los temas de diagnóstico y tratamiento la recomendación será de que busques atención médica presencial e individualizada y aún más si estás experimentando episodios de infecciones de vías urinarias a repetición. Recuerda que mis videos no sustituyen tu atención médica presencial. Espero que este conversatorio te haya sido de gran utilidad y te invito a compartir esta información para que me sigas ayudando a comunicar la medicina a más personas.